muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos a canal bienvenidos nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de God of War siguiendo, explorando a fondo el castillo donde se supone que tiene que estar la caja de Pandora en algún lugar bien escondida de luego porque esto está lleno de trampa mecanismos espectacular el diseño que tiene este juego espectacular no he querido tocar esa palanca vamos a ver qué vemos por aquí a ver esto qué es aquí no me deja hacer nada mira estas estatuas se pueden romper lo que piden los dioses no lo puedo hacer ni por la caja de Pandora ahora son monstruos pero antes eran hombres sé que soy débil pero no puedo ser parte de esto he fallado Atenas muy bien yo sigo aquí destrozando vale no me deja coger el tirador ahí lo recoges ese tirador habrá que ponerlo a ver aquí nada si tiro de aquí que pasa es una puerta con un relieve del señor poseidón en su base se le ofrece un sacrificio para poder pasar vale a ver nuestro amigo ofrecemos un sacrificio ha dicho vale a ver como voy a ir por cierto de bien de más hasta arriba y que tenemos 15 4700 puedo mejorar si vamos a mejorar la idea de posidón ahora hay daño mayor más poder estupendo al máximo la idea de posidón genial muy bien vamos a volver atrás a ver no active esa palanca y esa palanca tiene que hacer algo ah claro no active la palanca porque le faltaba el tirador pero vamos ofrecemos un sacrificio bueno pues un desgraciado de estos que están enjaulados va a ser el sacrificio vamos macho salen colegas tuyos no a defenderte vale 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 ya sé cómo va esto vale la jaula hay que colocarla en esto en esto bueno no sé decir muy bien qué es esto en estas zonas donde no se puede ir eso es dónde están estos pedruzcos vamos a eliminar estos dos Que ponga chulo, macho Relájate un poquito Verás que esta cazolea Pegada con esto Mira, la pala para estos dichos está bastante bien Hay que no conocerlo A ver No le mates Kratos Le necesitamos Pobre desgraciado Eso Mira, vamos a dejarlo de tonterías Voy a cagar con vosotros Toma, pisotón Hay mucha sentuza, eh Aquí Me gustaría usar la ira de Posidon Pero Sin que pille el de la jaula Porque necesito que esté vivo Hay que sacrificarlo Mira el condenado que me ha cogido Ahora que le parió Fuera No le da uno nada mal, ¿no? Uh, veintidós ¿Sabéis lo que voy a hacer? Identificar a este Gente para acá Gente para acá Pachate Eso es Relájate un poquito Vale, estupendo A ver He salido uno de por aquí Ah, bueno, espérate Vamos a usarla Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos 130 impactos He leído Tremendo macho Bájate, chaval Bájate, chaval Bueno Pues le hemos sacrificado Pero bien sacrificado, eh Bien cocido Pues sí, la verdad Bien cocido Muy buena esa A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos aquí? Un tridente Espectacular, eh Vamos, dame ese tridente Has adquirido el tridente de Poseidón Con este objeto puedes explorar la profundidad de los dominios del gran Poseidón Claro, es que yo recordaba que se podía nadar y meterte bajo el agua Pero necesitabas este objeto El tridente de Poseidón permite a su portador respirar bajo agua indefinidamente Muy bien, estupendo Vamos a destrozar esta estatua Si es que se puede No, no se puede Bueno Voy a hacer un guardado Que llevamos tiempo sin guardar En el bloque Esta Sala del tesoro Vale A ver Esto nos rompe Muy bien Hay que no mirar todo Todo a fondo Vale Hay que meterse en el agua, ¿no? Eso está claro Pulsa cuadrado para bucear Pulsa X O triángulo para encender Vale Todo claro Vamos un momento a subir aquí Vamos a subir algún cofre A ver, a ver, a ver A ver, a ver Sí, efectivamente Hay un cofre que es de vida Que ahora mismo no lo necesito Y no tiene pinta de que haya nada más A ver, a este del otro lado Sí, otra escalera Imagino que aquí habrá uno de magia, ¿no? No Hay uno de orbes O de plumas O de plumas Que bien Solo me queda una Vale Vamos a ver Como nos permite nadar indefinidamente Bajo el agua Me peligro de ahogarnos Eso está muy bien, ¿eh? Vale Por aquí no veo nada A ver, al otro lado Vale Hay una entrada Correcto Voy a mirar por aquí Por si hubiera algo No Abajo Vale, mira Mantén pulsado R1 Para usar el movimiento rápido Bajo el agua Para impulsarte O destruir obstáculos Bajo el agua Perfecto Esto está muy bien, ¿eh? Vale, sube A ver dónde hemos ido Bueno Perritos Tengo magia, sí Quizá los perritos Son mejor Antes de que me vuelvan loco Atacando en 80.000 Bueno, os quito a todos Desde medio así Más perritos Más perritos Venga, ahora yo para acá 121 impactos A ver, venga, otra pluma No No, ojo de golona Bueno, pues Aumentar la barra de vida Colección de canicas De Kratos Jejeje La verdad que El tema de los trofeos En este juego Es un punto, ¿eh? Colección de canicas Muy bien Vale, volvemos para atrás Este desafío de Poseidón A ver Espero que sea Bastante más desafiante Porque por ahora No hemos visto Gran cosa ¿Eh? ¿Eremigos? ¡Uh! Papá perro A ver A ver A ver, a ver, a ver Me quitaron los pajarracos ¡Quieto, chaval! A ver, este cazo Lo he metido ahí A ver, pajarracos Fuera Eso es ¡Quieto, tú! Vamos a ver A ver Ahí va No te caigas Kratos Podemos mirar Por si ve algo Por los lados ¿Qué es eso? Ah, un cofre No sé qué necesito Yo creo que magia, ¿no? Sí Sí, porque ya tengo suficiente Necesito magia, ¿eh? A ver ¿Por dónde vamos aquí? Lo bueno es que Como no tenemos que preocuparnos Del oxígeno Vamos a mirar A ver Ahí nada Puedo tirar O bien para allá O voy a mirar para acá Que como la cámara Ya sabéis que es fija Muchas veces Nos oculta cosas Eso es Mirando bien todo ¿Y esto qué es? Una sirena Parece O el espíritu Una sirena Anda, pues mira No sé muy bien Dónde ha ido Vamos para arriba A ver Ah, no puedo salir Porque hay una reja Húmedo Vale Por ahí puedo bajar ¿Vale? Y estas estatuas Mirando, ¿no? Si me tiro contra ellas Nada Bajemos Vale A ver Por aquí Vale Esto se rompe Por lo que veo Se sabe que las nereidas Conceden dones mágicos A quienes las complacen Vale A ver Pero ¿qué pasa? Que no me dejas Cogerla Vale No me dejas hacer otra cosa Eh A ver No Vale Pues venga Te movemos por aquí Tenemos que complacerle A la nereida Eso es Ahí los tengo bien Colocaditos Quietos Parados Vamos a hacer un combo Si me lo dan A ver Aquí me están rogando Me están dando Por todo No sé Eso es Estoy tocando mucho Las narices Estáis tocando mucho Las narices Bueno Vale Esa pared de allí Se rompe Eso lo tengo claro A ver Uf Me han quitado bastante vida Los condenados Aquí nada No se rompe No Pero esto si se rompe Madre mía Que hay vasijas A romper vasijas Que locura Coge eso Vale Pues por aquí no hay nada más A ver Una puerta más Nada por ahí Bueno pues esto está Todo explorado A ver No Ahí tampoco Ahí entra luz Pero no puedo hacer nada Vale Me tengo que meter en el agua Baja Kratos Ah vale Que para cogerla Tiene que hacer Eso es Que genial Pluma de Fénix Estupendo Mucho mejor ahora Vale Es que había que abrazarlas Vale A ver No me acuerdo muy bien Por donde vine Creo que vine por aquí Fui para allá Pues ahora para arriba Aquí puedo salir fuera Vale Me tengo que sumergir Corre Que aquí hay que pasar rápido Eso es Me ven Algo por aquí Nada Venga Para arriba ¿Dónde estoy? A ver A ver A ver Vamos a ver Si los podemos juntar a todos Y hacer una vida de Poseidón Que se cague la perra Vamos 162 impactos 250 Que barbaridad 140 Esto es una barbaridad La vida de Poseidón Me encanta Esta habilidad Lo va a ir Vale Olfos Eso es Eso es Tengo la La idea de los dioses Pero no he querido usarla Ni siquiera A cuatro mataos De estos No la voy a utilizar ¿Sabe lo que hacen los condenados? Siempre que te atacan, te ataca uno Y acto seguido te ataca el otro De tal forma que no puedas hacer una contra, te la cortan siempre Vale, estupendo Vamos a coger magia, sin duda Activa eso, ahí hay un cofre, ahora le he hecho un vistazo Vale, se nos ha abierto la puerta donde tenía el dibujo ese Muy bien A ver, yo creo que voy, bueno, voy a coger vida Por aquí ya está todo mirado, ¿no? A ver por aquí donde vamos, el mismo sitio Tendré que hacerlo otra vez Sí Vale Si veo alguna nereida más Yo dije que era sirena, no, no son sirena No son sirena, son nereidas Si veo alguna nereida más, a ver Ah, pero aquí no me deja, vale Pues la cogemos, ya sabéis que si la abrazamos Nos llevamos, nos llevamos una pluma de fénix, o sea que eso está genial Por ahí, ¿no? Por aquí había algo más No, por aquí es donde baje Vamos, por aquí Baja, baja Kratos, miedo A ver qué vemos por aquí Mira, un punto guardado, de momento no lo voy a utilizar A ver, a ver, a ver Es una estatua del gran Poseidón, señor de los mares Muy bien ¿Hay algo detrás de la estatua del gran Poseidón? No Y arriba cerrado, no puedo hacer nada Vale, pero hay un agujero que me puedo meter, ¿no? A ver Vale, pero ahí de momento no voy a pasar Vamos a seguir mirando por aquí No me quiero dejar cosas, ya sabéis A ver, mira Mira, una nereida, genial Para acá, chata A ver, déjame que te abrace Eh, ¿qué pasa? ¿No he tenido recompensa? Vaya, yo pensé infeliz de mí que me iba a dar una pluma de fénix No, pero mira Que esa la he descubierto aquí Que hay orbes amansalva Me encantan los orbes Chúframe ahí orbes amansalva Fijaos, cada cofre me da Barra y pico, ¿eh? De orbes Por cierto, no me vendría nada más mejorar también la mirada de medusa Pero es que necesito 9000 orbes para la última mejora de... De las espadas, ¿eh? Y tampoco... Sí, es verdad que estoy usando la mirada de medusa durante el juego Pero tampoco de una forma que digas... A ver, aquí está el punto guardado Espera un momento La nereida la he abrazado y se ha ido para algún lado Es que no recuerdo si había que abrazarla más de una vez O así No Ahí hay algo Lo he visto con el rabillo del ojo Venga, tú sí me darás pluma de fénix, ¿no? Esta sí La otra no, pero esta sí he soltado Para abajo, catos Vale A ver, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con esto Que es muy puñetero Esto es una trampa Cuidado, cuidado, cuidado Una marrastra ya Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿eh? Porque la trampa te arrastra hasta el fondo Y al fondo ya sabes Los pinchos A ver Bueno Venga Dame la plumita, que es lo que quiero Bajemos A ver, a ver, a ver Cuidado Vale Aquí estamos seguros De momento Vale, pasa uno ¿Qué pasa? Ahí va Ya se me ha dado una galla Eso es Uy, bajan por los pelos Casi me chufa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa el siguiente Eso es Métete ahí, Kratos Bien Vale, vamos a ver ¿Qué es lo que hay por aquí? Ah, sí Cuando tenga mejor visión de la cámara Vale Bueno, aquí hay que subir Veo que no hay nada, ¿no? Nada, ¿no? Vale Bueno ¿Dónde demonios estoy? Cerca de un punto guardable y de un minotaur Ahí Es donde estoy Venga, voy a complicar la vía con los otros dos Vaya, este no se ha petrificado como Dios manda Pues vas a pillar A ver si Cuando se está cubriendo le puedo romper yo la guardia Parece que empieza a venir mucha gente ya aquí Y me mosqueo, ¿eh? Vaya Ahí va Cógele, hombre Eso es Vale Ahí tengo magia y vida Y en el otro igual Y aquí hay una palanca de la que tirar Estupendo Ya tenemos Una especie de escalones Vamos a subir Vaya No, no hemos ido lo suficientemente rápidos No pasa nada No pasa nada Estupendo A ver, ¿qué son? ¿Cuántos sois? Cuatro A ver si os puedo juntar a todos ¡Ay! ¿Cómo lo ha esquivado el condenado? ¡Fuera! Venga, dame plumas Que es lo que necesito Orbes Orbes también me dirá Muy bien A ver Amphitrite Leal esposa de Poseidón Siempre vigilará esta sala maldita Solo ella conoce la salida secreta Solo ella conoce la salida secreta Dicho A ver Bueno, ya veremos A ver A ver Solo ella conoce la salida secreta Aquí no puedo hacer nada Vale Ya me acuerdo como era esto Aquí la primera vez que llegues Seguramente te quedas pillado No sabes muy bien Cómo salir Pero Ahora os voy a explicar una cosa Una vez que hayan subido las plataformas Al agua Y por aquí abajo Había una salida A ver Aquí no es No sé Aquí es Fijaos ¿Eh? ¿Dónde demonios estaba la salida? Ahí lo más normal es que des muchas vueltas Hasta que des con ello Con la salida Vamos a impulsarnos Vale Vaya, vaya Fijaos dónde hemos salido Cerca de la tumba del arquitecto Pues eso está genial Los anillos de Pandora Vale Vamos a ver En esta sala que hay un cofre, ¿no? Pues me lo voy a llevar Eh, magia No veo Espero que sea magia Sí Ahí tenemos el punto para guardar Pero nosotros vamos Eso Vaya Con escudo, ¿eh? Dos escudos fuera Y dos escudos fuera ¿Ahora qué? Pues ahora sin escudo ¿Qué vais a hacer, si no? Espérame Que sale más gente con escudos Vamos a ir contiendo escuditos Uno por ahí Otro por ahí Eso es ¿Cómo van a dar los escuditos? Venga, venga Acumulando Vale Vale, me ha cerrado, ¿no? Pero tengo abierto aquí Aquí ya no hay rodillo que valga Ahora tenemos el tridente Y con el tridente Tenemos la habilidad de sumergirnos Con lo cual podemos ir A sumergirnos aquí Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Había una palanca Y había Mira Esto ¿Lo podemos activar? Sí El reloj sí No puedes activarle, vale Está sumergida ¿Ahí puedo hacer algo? No Ahí de momento tampoco Yo he visto una puerta Esta puerta Un hueco en forma de cráneo Vale Y tenemos aquí Esto para bajar Vamos a ver Dónde lleva ¿Qué oculto está esto, eh? El arquitecto este es un máquina Sinceramente, eh Venga Subamos ¿Qué nivel de diseño este juego es? Es la leche No dejo de repetirlo una y otra vez Vamos a ver Es que tenemos una palanquita Y ahí tenemos algo Un punto guardado Que no va a venir de muerte Vamos a seguir mirando por aquí A ver ¿Qué más hay? Ah, cofres Que también no van a venir muy bien A ver Vale El desafío de Aves Bueno, antes de empezar El desafío de Aves Atrás no somos Dejan muchas cosas Por ver, eh Vamos a ver Quiero asegurarme Creo que voy hasta arriba De vitalidad y de magia, ¿no? Vale, ha salido de palabra Si hace falta guardarla Ahora lo hacemos Vamos a mirar A ver Esa puerta Por aquí hemos venido ¿Se pueden romper estas tablas? No Hemos venido por aquí Sí A ver, por aquí Nada más que la escalera Bueno, aquí vamos a disputar Un combate contra un jefe Pero no en este momento Por lo que veo Porque nos hace falta A ver Si tiro de la palanca Vale Esto era para lanzar los troncos Sí, bien De momento Aquí no podemos hacer nada Así que tenemos que continuar A ver por aquí ¿Cómo voy de...? Bueno, si es que voy lleno Vamos a explorar por aquí Bueno, aquí Unas cuentas pasajas Las podemos romper No Tengo 13 barras ya de orbes No sé cuántas necesitaré para los 9000 Dije que eran 400, ¿no? En lugar de 20 No 10 serían 4000 20, 8000 Unas 20 y tantas Aquí hay algo Nada Bueno, amigos Pues no quiero continuar En este punto Así que me parece Un buen punto Donde dejarlo No sé qué pasará Si me tiro ahora al agua Puedo explorar Mira, sí Hay cosas para ver Vale, una escalera Tal, tal A ver Vale, eso parece que tiene que Subir para arriba Bueno, pues como decía Vamos a dejar el capítulo aquí No quiero Pasarme de que sean demasiado largos Y nada más Aquí en el desafío de Jade Lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Vaya hombre Le di sin querer al apoyar el mando Y nos vemos en el próximo capítulo Como siempre digo Agradeceros que hayáis echado Un minutillo viendo mis vídeos Mandaros un saludo Y os cito Un nuevo capítulo De este modo War Que me está encantando Volver a jugarlo Ya os lo digo Nada más Por mi parte Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos